Por realizar una procesión en la calle principal del Santuario del Señor de Chalma como parte de sus actividades proselitistas, y por la presencia de un ministro de culto en actos de campaña, fueron anuladas las elecciones en los municipios de Oquilán y Cocotitlán, respectivamente, ambas a favor de la coalición por el Estado de México al frente, mientras que en Tonanitla se reconoció el triunfo del PRI, partido al que se había anulado un voto porque un elector escribió la leyenda OEBOS al reverso de la boleta. Al resolver los juicios interpuestos en contra del triunfo en los municipios de Oquilán y Cocotitlán, los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te consideraron un hecho grave el no haber sancionado estas actividades religiosas, pues se trata de una violación clara a la Constitución y a la legislación electoral, tanto federal como estatal. Las pruebas durante la sesión, se presentaron videos donde se ve al candidato de la coalición por el Estado de México al frente en Oquilán preside una procesión por la calzada principal de Chalma, donde recibió, incluso, un crucifijo como parte del recorrido previo a su ingreso al Templo Católico, el cual tiene no solo fama nacional sino internacional. En cuanto al municipio de Cocotitlán, los magistrados señalaron que se comprobó la presencia de un ministro de culto religioso en un acto político, en donde realizó un pronunciamiento a favor del candidato de por el Estado de México, lo cual constituye un caso típico de violación a la prohibición de participar en actos políticos. Confirman triunfo del PRI en Tonantitla por Evos por considerar que una leyenda en el reverso no invalida el objeto de la boleta electoral que es la de votar. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia que invalida la elección municipal en Tonantitla y reconoce, literalmente por Evos, el triunfo del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los magistrados del Pleno argumentaron que escribir la leyenda Evos en, el reverso de la boleta no es motivo para anular el voto que en el anverso del documento está claramente expresado a favor del PRI e hicieron una larga disertación sobre el tema, resumiendo que no por cruzar las fojas blancas al reverso de un contrato se invalida su contenido las obligaciones contraídas. Barra vertical más información en el Sol de Toluca, sociedad se enferma los desplazados de la caravana pies cansados. La Sala Regional Toluca, sociedad se enferma los desplazados de la